Yo me estacioné un minuto y me están chingando, ojalá también saques a los que roban, esos estaría bien que los saques, ¿eh? Pero finalmente es una falta de gracia Por eso, saca también a los que roban, mano, si quieres fílmame, me la pelas a mí No, 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 la pregunta es... Te aviso, me la pelas, a mí me la pelas, cabrón, a mí tú me la pelas No, está bien, perfecto También ponte a sacar a los que roban y a los que asaltan y a los de las pistolas Yo vengo mucho y te escupo y te mando a chingar a tu madre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te quieres meter conmigo? ¿Qué pasa? ¿Te quieres meter conmigo, cabrón? ¿Qué traes? ¿Quieres filmarle? Fílmale a tu puta madre, cabrón ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!